Y este es un ejemplo de que no hay edad a la hora de aprender y desarrollar conocimiento. Laura Calergis está con nosotros porque está abierta la inscripción a la Universidad de Tercera Edad. La Universidad. ¿Vos sabías que existía, Agustina? No sabés que es una novedad. UNITE se llama. Para mí, sí. UNITE. Mirá qué lindo nombre. Universidad de Tercera Edad. Y justamente... Pero hace cuántos años que funciona. Hace bastante ya, pero justamente lo importante es que empieza la inscripción. Empieza la inscripción el lunes que viene, por eso estamos dando esa información. Y como bien vos decías, no hay edad para hacer lo que uno tenga ganas. En este caso, por ejemplo, estudiar. Si te quedaste con ganas de alguna cosa pendiente, estudiar. A mí me gustaría aprender italiano, a mí me gustaría aprender psicología. Bueno, esta es la oportunidad porque es totalmente gratuito en UNITE, la Universidad de Tercera Edad, que funciona dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Facultad de Lomas de Zamora. Son totalmente gratuitos estos cursos. No se necesitan estudios previos. ¿Dónde queda? Porque el lunes empieza la inscripción. Desde el 25 de febrero hasta el 1 de marzo, porque el 15 de marzo empiezan las clases. Bueno, en Camino de Cintura y Juan 23, donde queda la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora. Como les decía, les doy un teléfono. 4-283-3230. 4-283-3230. El lunes se pueden inscribir de 9 a 1 y de 14 a 16.30. Aparte es un espacio, primero para generar amigos, después volvés a casa, tenés tarea, realizar trabajos prácticos, juntarte con tus compañeros. No, y además hacer uno a esta edad puede elegir lo que quiere estudiar. ¿Viste? Cuando sos chico tenés que estudiar, no sé, contabilidad, por ejemplo, en mi caso, que a mí no me gustaba y lo tenía que estudiar igual porque si no, no terminaba el secundario. Bueno, acá se puede elegir qué se puede estudiar. Por ejemplo, informática. Esto es en carreras, digamos, extracurriculares. Después hay carreras justamente de grado. Pero digo los cursos que están más de moda, que la gente de la universidad me decía, los que los top 10 son informática, por ejemplo. Las nuevas tecnologías, mirá. Todo el mundo quiere aprender computación, mandar mail, navegar en internet. Ese es el que primero se acaban las vacantes. Narración, dibujo, coro, literatura, idiomas. También muchísima gente quiere estudiar idiomas. Además, en el caso de UNITE, la universidad de la tercera edad, hay inglés, francés, italiano, portugués y clases de conversación de estos idiomas. Así que, a no perder tiempo, aquella gente que viva por zona sur, seguramente le queda cerca, puede acercarse a partir del lunes e inscribirse en UNITE, la universidad de la tercera edad. Único requisito, mayor de 60. Mirá que el requisito. Hay pocas cosas que el requisito es ser mayor de 60. Ahora, Laura, también hay cursos para mayores de 40 años que no terminaron sus estudios primarios y secundarios. Exactamente. Aquellos que tengan más de 40 años y quieran terminar la primaria, aquellos que no lo pudieron hacer o la secundaria, también lo pueden hacer en esta universidad.